Festivo lunes 16 de julio, las potrancas del pasto saldrían a la cancha para enfrentarse en un compromiso con mucha tradición para todas ellas, con motivo de los 1600 metros del clásico Carlos Valdés. Contienda de grupo 3 calentó el concurso de 12 competidoras con la opción de los equipos participantes por ganar experiencia y perfilarse de cara a lo que será el próximo gran desafío clásico para las hembras del club, con motivo del apoyo de potrancas grupo 1 que se va a disputar el domingo 5 de agosto. Vamos a ver entonces qué pasó con esta prueba de antesala, un tradicional grupo 3 pactado en tiro de una milla. Partieron. Por el centro puro Diablo en la delantera. Segunda por los palos Zofra. En el tercer lugar La Cañita, cuarta Grey Moon, quinta Vivir la Eternidad, sexta por fuera y va pasando Gracias Trinita al tercer lugar. En la curva de los 1300, cuarta queda Grey Moon, quinta por los palos La Cañita, sexta Vivir la Eternidad, séptima Hachisuit en el octavo Termópila. Noveno lugar para Quantifa. En el décimo Sirenita de Imegüin. Undécima Tachin Goal. Última ubicación para Triple B. Mantiene la delantera Puro Diablo. Cuerpo y medio de ventaja. Segunda Gracias Trinita. En el tercer lugar Zofra a dos cuerpos. Cuarta Grey Moon. En el quinto por los palos La Cañita. Sexta por fuera Chisuit. En el séptimo Vivir la Eternidad. En el octavo lugar Quantifa. Novena Tachin Goal. Mantiene Puro Diablo a la delantera. Giran la curva. Ingresan a tierra derecha. Un cuerpo de ventaja sobre Gracias Trinita. Tercera Grey Moon. Cuarta Zofra. Quinta por fuera Chisuit. Sexta por los palos La Cañita. Séptima Vivir la Eternidad. Octavo Quantifa. Novena Tachin Goal. Décima Termópila. Undécima Triple B. Último lugar para Sirenita de Imegüin. 400 metros finales. Puro Diablo sigue la delantera. Segunda Grey Moon por fuera. Esta corta distancia. Tercera Zofra por los palos. Sigue acortando distancia Grey Moon. Grey Moon pasa a la delantera. Último 200. Segundo Puro Diablo. Tercera por el centro. Se ubica Quantifa que pasa al segundo. Tercera Puro Diablo. En el cuarto queda Zofra. Quinta Gracias Trinita. Muy fácil Grey Moon. Mantiene dos cuerpos y medio. Y gana Grey Moon. Segunda Quantifa. El tercero Zofra. Cuarta Puro Diablo. Quinta Tachin Goal. En el sexto lugar. La Cañita por los palos. Séptima Vivir la Eternidad. Octava Gracias Trinita. Novena Sirenita de Imegüin. Décima Triple B. Último lugar. Y un alentador estreno en Club Hípico de Santiago. Cumpliría la Tordilla Grey Moon. Ganando por dos cuerpos y un cuarto. Estos 1.600 metros del clásico Carlos Valdés. Grupo 3. Completando de esa manera su segundo triunfo en ocho presentaciones. Y después de múltiples figuraciones en la arena del Hipódromo Chile. Pista en la cual rescatar a cuatro segundos en línea. Previo a ser cuarta en el tanteo de Botranca. Su Grupo 1. En su anterior salida a la cancha. Daniel. Lo que fue tan es que yo en el Hipódromo Chile. Lo vienes a encontrar al Pasto. El Clínico. Sí. La verdad que la yegua siempre con mala suerte. Unas conducciones. Bueno. Con problemas la verdad. Para no culpar a nadie. Y la verdad que siempre habíamos tenido la duda del Pasto. La línea de la yegua es Pastera. La madre. Así que decimos traerlo a cabo. Y vamos a correr acá en el Pasto del Grupo 1. Y si nos va bien vamos a correr también la genial en el Hipódromo Chile. Oiga. Pero en definitiva cuando la favorita le descuenta, le descuenta, ella no se sonsoccionara. No. Me dijo José González que muy bien que la había guardado según él. Así que bueno. Vamos a creer que la gente queda así. Colores del Capicú en un momento. Colores del Ani. Ahí con González la carrera. ¿Por qué pasa eso? Es mi socio y decidimos correr una carrera con cada estudo. Amistad. Ya. Perfecto. La hípica. Se disfrutaba. Exactamente. Grey Moon, nueva ganadora clásica del proceso generacional en Club Hípico de Santiago. Sobre el Pasto puntualmente, pista en la cual se sintiera a sus anchas la defensora del Estud Ani que entrena Álvaro Fernández. De esta manera la hija de Leymann quedó con la puesta a punto necesaria para ir en busca ahora a comienzos de agosto de los tradicionales 1.700 metros del apoyo de Botrancas correspondiente al Grupo 1.